Estrella y camino, prodigio de amor, de tus manos, Madre, hallamos a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Mis queridos hermanos, que me seguís a través de Membría Televisión, ser bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía en el día 25 de marzo, en el día que la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Ángel a María, de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de las entrañas purísimas de la Virgen. Hoy vamos a tener estas intenciones que me habéis hecho llegar a través de peticiones, por vía telefónica o por WhatsApp, por los vivos y por difuntos. Por los vivos desde el Pedernoso, en Cuenca, que nos ven, pues una catequista que quiere ser anónima, me pide que me acuerde de rezar por los sacerdotes que no pueden celebrar en estos días, en especial de don Severiano, el cura de su pueblo. En segundo lugar, quiero pedir por el servicio que nos hacen las farmacias. Quiero pedir por las farmacéuticas de nuestro pueblo, especialmente por las auxiliares de farmacia y los distribuidores de medicamentos de nuestro pueblo y de todos los pueblos, por la gran labor que hacen. También son personal sanitario y necesitan apoyo y equipos de protección. Muchas gracias por vuestra labor. También Berna, una mujer de aquí del pueblo de Membrilla, me pide que rece por una nuera suya, enfermera en Alcorcón, y por todas las enfermeras. Y luego quiero dar gracias y también pedir por todos los niños, pero especialmente de la catequesis, por Julia, una niña, una chica de quinto de catequesis de nuestro pueblo, que me ha mandado un trabajo que ha hecho muy bonito, de la Semana Santa, para que veamos que se puede aprovechar muy bien el tiempo en estos días. Vamos a rezar también por diez difuntos. Entre ellos, pues vamos a pedir por Josefa Morales Torres, que fue una difunta que ayer enterramos. También por Bernarda, también de nuestro pueblo que ha fallecido hoy, está ahora mismo camino del cementerio. Pedimos también por Vicente, que vive en Arenales de San Gregorio, vivía, que en paz descanse, por Carmen, de Daimiel también, y por Carlos, de Madrid, junto con otros difuntos, que vamos a ofrecer, como os digo, la misa hoy. Pues nos ponemos en la presencia del Señor. Trataremos de terminar antes de las siete y media, porque a las siete y media, también sabéis que anuncia ayer, que va a ser el rosario y la consagración de la península ibérica a la Virgen de Fátima. Hoy he traído un rosario, no sé si se ve por la cámara, que está traído de allí, de Fátima, y lo he puesto aquí en la cruz. Pues vamos a ponernos en la presencia del Señor, pidiendo que Él nos perdone de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, oh Dios, has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana en el seno de la Virgen María. Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor Dios y Hombre, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Haz y le dijo, Pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Haz, No lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emanuel, porque con nosotros está Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocausto ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice, tú no quisiste sacrificio ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocausto ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo. Pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificio ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está, de seis meses, la que llamaban estéril. Porque para Dios, nada es imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Esperar lo inesperado. Así comenzaba ayer, los que me seguisteis por la televisión esta misa, la homilía, el comentario que hacemos siempre a la palabra de Dios. Especialmente al Evangelio de hoy. El Evangelio de Lucas, que seguramente escuchó el testimonio directo de la propia Virgen María, después de la resurrección. La encarnación de Jesús en el seno de María es lo más grande que ha sucedido en la historia. Porque es el primer instante donde Dios toca tierra. Donde Dios ha aterrizado en el lugar más limpio que podemos imaginar. Si imaginaros que fuéramos al campo y quisiéramos poner una tienda de campaña y fuéramos a la orilla de un río, está eso lleno de basura, lleno de porquería, y sin embargo vemos un sitio donde está limpio, lleno de verde, de hierba. ¿Dónde pondréis la tienda? En el lugar limpio. Pues el único lugar limpio que había en la tierra era el cuerpo de María. Por eso María es inmaculada, por eso María fue elegida madre de Dios. O mejor dicho, por ser elegida madre de Dios, Dios la hizo inmaculada, en previsión de los méritos de Cristo. Hay un antes y un después de este día. Es el Evangelio que en primer lugar le da el nombre a la Virgen María. María, el nombre era María, la primera salvada. Igual que le da el nombre a Jesús, conocemos los dos nombres más sagrados que podemos invocar en nuestra vida, Jesús y María. Se hablaba ayer de la fe de María, de la obediencia de María, de la libertad de María. Toda la vida de María se resume en esa frase que le responde al ángel al final. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Hágase en mí, que en latín se traduce fiat. Y ese fiat, pues resulta que no aparece solo esta vez en la palabra de Dios. Hay cuatro fiat en la Biblia. Voy a decirlo muy brevemente. El primer fiat es en la creación. El primer capítulo del primer libro de la Biblia, del Génesis. Cuando Dios en la creación dice, hágase, hágase la luz, hágase la vida, hágase la creación. Ese es el primer fiat, hágase. El segundo es este, el hágase de María, que hace posible la nueva creación, la encarnación, el principio de la redención de Cristo. El tercer fiat, el tercer hágase, lo dio Cristo. Hágase en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y estaba sudando sangre, estaba agonizando. Y el cuarto, ¿cuál es el cuarto? Pues el cuarto es el tuyo, el tuyo y el mío. El nuestro. Cuando rezamos el Padre nuestro que nos enseñó Jesús, ¿os acordáis que decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Hágase tu voluntad. Ese es el que tenemos que cumplir nosotros y el que tenemos que aprender de la Virgen María. Porque cuando rezamos el Padre nuestro, no solo lo rezamos con palabras, lo tenemos que rezar desde el corazón. Y aprender de María, que la libertad de una persona, y todos queremos ser libres, la libertad crece con la entrega. Es una idea que a lo mejor es un poco paradójica. Pero cuanto más me doy a Dios y cuanto más me doy a los demás, no pierdo mi libertad, sino que la entrego y se hace más grande. Porque, ¿quién es la más libre? Pues la Virgen. ¿Y qué dijo? Soy la esclava. Pero, ¿de qué es libre la Virgen? La Virgen es libre incluso de sí misma. La Virgen es libre del pecado, que es lo que nos ata para no llegar a Dios. El pecado nos impide volar al cielo. Pues hay un refrán que dice, como un eslogan, como un lema, a Jesús por María. Por María vamos derechos a Jesús. María es el camino más rápido, más corto, más seguro para llegar a Jesús. Con María nunca estaremos perdidos. Pues repitamos hoy esta frase, confío en ti, María. Igual que decimos, Jesús, confío en ti, confío en ti, María. Sé tú siempre mi alegría. Que así sea. Amén. Como día de fiesta que es, vamos a rezar juntos el credo apostólico. Cuando lleguemos a las palabras, que fue concebido por obra y gracia, nos ponemos un momento de rodillas, guardamos un instante de silencio para adorar el momento de la encarnación. Y luego continuamos. Juntos rezamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Recordando el momento en el que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, presentamos nuestras súplicas por mediación de Aquel que entró en el mundo, ofreciéndose como víctima de salvación. Por la Iglesia, voz de los que no tienen voz. Para que fiel a su misión de iluminar las conciencias de los creyentes y de los hombres de buena voluntad. Recuerde constantemente a todos que la vida humana es un don precioso de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos a los que aún no ha sido anunciado el Evangelio, para que Dios les envíe mensajeros de su palabra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los marginados y los que sufren por cualquier causa. Para que reciban con esperanza el anuncio de la redención de sus sufrimientos en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de los presentes, para que recibamos en nuestro corazón la palabra divina y a ejemplo de María, la Virgen creyente, estemos siempre dispuestos a hacer su voluntad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor y a la Santísima Virgen salud de los enfermos por el fin de esta pandemia del coronavirus y de las demás enfermedades que afectan a la humanidad. Por la curación de los enfermos. Por el eterno descanso de los difuntos. Por la fortaleza del personal sanitario. De los gobernantes, de los sacerdotes y de todos los que cuidan a los más necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, todas las oraciones que te hacemos desde nuestras casas. La oración de tu Iglesia que contempla el misterio de la encarnación y atiende, Señor, nuestras peticiones por intercesión de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo Si en mi amor Busco apoyo en tu amor Y hallo en ti mi consuelo Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Lo más bello y mejor Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios Todopoderoso Dígnate a aceptar dones de tu Iglesia Para que se alegre al celebrar los misterios en esta solenidad Pues reconoce que ha tenido su origen en la encarnación de tu Unigénito El que vive y reina El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén En verdad es justo y necesario Las promesas que se manifestara la esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inefable Por él Los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente Gozosos en tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces Cantando con ellos tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Os amna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor, os amna en el cielo Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gerardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda hoy a tus hijos difuntos Vicente, Encarna, Lorenzo, Pepi y Maripaz Josefa, Manuel, Carlos, Carmen y Bernarda A quienes llamaste ya de este mundo a tu presencia Concédeles, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María La Virgen, Madre de Dios, la Virgen de la Encarnación Su Esposo, San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como os decía en la predicación En el Padre Nuestro decimos también Hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Pues que lo llevemos a la práctica en el día a día de nuestra vida Y especialmente en estos días difíciles que estamos atravesando Juntos con fe le rezamos a Dios diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hacemos la comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor no permitas Que jamás me aparte de ti Amén El cuerpo de Cristo Que jamás me aparte de ti Gracias por ver el video. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues muchas felicidades a aquellas que lleváis el nombre de encarnación, las encarnis, las encarnas, por aquí del pueblo conocemos algunas y seguro que en muchos sitios hay. Pues que hayáis pasado un buen día y que a todos nos proteja la Virgen. Recordad, no salgáis de casa más que para lo imprescindible y que paséis buena noche, que descanséis todos bien. Seguir ahora el rosario y la consagración de España y Portugal a la Virgen de Fátima, al corazón inmaculado de María. Y hasta mañana, si Dios quiere. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias!